Unidades de la seccional de tránsito y transporte del departamento del Valle, en un puesto de control se logró la encautación de 21 armas de fuego, entre estas cuatro pistolas y 17 revólveres. En cumplimiento a la ofensiva nacional contra el delito ordenada por el señor presidente de la República y el señor director general de la Policía Nacional, en una actividad importante en el departamento del Valle, en las carreteras del departamento del Valle, fueron capturadas dos personas. Es importante resaltar que estos usuarios de la vía simulaban un viaje familiar, por cuanto en el momento viajaba una pareja de esposos con dos hijos. De igual manera, en este vehículo fueron incautadas 21 armas de fuego, entre ellas 17 revólveres y cuatro pistolas. Estas personas cubrían la ruta desde Santa Fe de Bogotá hasta la ciudad de Santiago de Cali. En lo corrido del año, la policía en el departamento del Valle ha incautado 485 armas de fuego ilegales. Los capturados fueron puestos a disposición de autoridad competente, quienes deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!